Artículo primero de nuestra máxima ley en el país, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, precisamente en el párrafo tercero, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Como es reconocimiento de los varios aquí presentes, su servidora tengo la Comisión de Policía y Prevención del Delito, además de quejas respecto a la conducta o al actuar de los elementos operativos de policía municipal, a la oficina de su servidora me han llegado quejas ciudadanas directas del actual encargado del área jurídica de la Comandancia de la Policía Municipal, es decir, del ciudadano Quirino Camacho Perales. Quejas respecto a cobros excesivos y legales sobre las multas, en ocasiones las que no entrega recibos a cambio, sabemos que las multas son de 400, 800 o 1.200 por sanciones de faltas administrativas. Sin embargo, hay ciudadanos que se han acercado con su servidora, seguramente con el alcalde o con algunos de ustedes, quienes nos han manifestado que les han llegado a pedir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, hasta 30 mil pesos. Alguno de estos ciudadanos me mostró un video donde fuera de la Comandancia entregaban dinero al propio encargado del jurídico, es decir, a Quirino Camacho, por lo cual su servidora girea un oficio a Contraloría, el cual va con copia a todos los aquí presentes, ediles, presidente, por supuesto, síndico, regidores, regidoras, así como al secretario del ayuntamiento, en el cual solicita un informe preciso a Contraloría sobre las quejas o denuncias o procesos que estén radicados en su oficina a cargo de Contralor, en contra del ciudadano Quirino Camacho Perales. Esto para analizar y hacer estudios y ejercer la facultad que nos señala el artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y estar en posibilidades de, con los elementos suficientes de prueba, proponer la suspensión o remoción de este servidor, que recordemos que estuvo anteriormente en esta administración y hubo quejas sobre cobros ilegales, que no realizó en la administración pasada igual, estuvo en el área del Instituto Municipal de la Mujer, y también fue removido por quejas sobre presuntos cobros ilegales. Hasta ahorita solamente tengo, puedo comentar lo que Ciudadanos de Viva Voz me han expuesto. No, alguno no me ha presentado una queja por escrito, sin embargo yo le creo a la ciudadanía, y no me puedo quedar callada porque el que se calla es cómplice. Y aquí, el área de caudación que genere la comandancia de la Policía Municipal, no es la caja en chica del equipo también, no de los que estamos aquí sentados, y no es esa pretensión, sino que no se anuce de la ciudadanía. Ojalá que en caso de tener los elementos suficientes de prueba, y de subir esta propuesta que ha habido, pueda contar con su apoyo, si no fuera así, alcalde, se lo pido respetuosamente, considere remover a este servidor, y poner a otro que sí sea de confianza. Es cuanto.